Bien, en este video vamos a trabajar con un arreglo de puntos. Sobre cada uno vamos a poner tanto algunos círculos como algunos rectángulos. Y para comenzar vamos a trabajar con, vamos a vector y puntos. Vamos a posicionar una serie de puntos. Vamos a ubicar el visor perspectiva. Veamos o recordemos que al seleccionar el componente, se selecciona, se pone de color verde, el punto. Como habíamos dicho que vamos a trabajar con un arreglo, vamos a usar el componente serie. Doble clic sobre el lienzo y ingresamos serie. Recuerden que también podemos usar conjunto en series. Vamos a conjunto, secuencia, serie. Bien, para hacer variar los parámetros de la serie vamos a trabajar con un slider. Recordemos que también podemos encontrarlo en parámetro y acá, en un slider. Y vamos a poner el valor directamente S, que es inicio. Para recordar, esto recuerden que es el salto. Vamos a hacer variar el máximo a 20. Vamos a hacer control C, control B. Y a este le vamos a cambiar el nombre y vamos a poner N de salto. El salto que vamos a realizar con la serie. Y por último, vamos a hacer control C, control B. Y este recuerden que era la cantidad de números en la serie. Por lo tanto, esto lo vamos a poner en entero. Y vamos a poner C, cantidad. Bien. Vamos a ingresar los valores directamente. La separación. El inicio vamos a poner en cero. Y un valor, para empezar, de 10. Vamos a poner en X. Y el salto, bueno, vamos a hacer variar. Ahí está. Por eso no aparecía recién, porque el salto era demasiado grande. Bien. Recordemos, esto puede ser el inicio de hacerlo variar. En cero lo dejamos. Y hacer variar la cantidad de puntos. Como habíamos dicho que hoy vamos a trabajar con un arreglo de puntos. Esto lo vamos a poner en 6 por el momento. Entonces, esto también vamos a ingresar en Y. Y, a Y, o en X, cualquiera de los dos, vamos a trabajar con el graph. Cosa que combine en X y en Y y obtengamos la grilla esta de puntos. Bien. Podemos ubicar círculos en cada uno de los puntos. Podemos hacer variar el radio. Control-C, control-V. Vamos a cambiar acá y vamos a poner R radio. Y podemos, por supuesto, hacer variar. Esto lo vamos a bajar. No es necesario tener un valor tan grande. Por ejemplo, allí. Por supuesto, ustedes vayan observando el modo en que uno edita los objetos en Grasshopper. Ahora, observen el modo de selección que estoy usando. Este es otro. Este es Crossing. Y este es Ventana. La diferencia ya la había dicho, creo, en un video anterior. Bien. Vamos entonces a continuar y vamos a observar, vamos a trabajar con una serie de selección, digamos así. Vamos a probar, por ejemplo, con este componente, que lo que va a hacer es remueve todo elemento en una lista. Todo elemento en el TH en una lista. A partir de un valor que nosotros ingresemos. Esta es la lista y este es el valor que nosotros queremos eliminar. Bien. Observemos entonces, si nosotros, esto es una lista. Acá se encuentra, vamos a ingresar y vamos a posicionar. Observen que por defecto tiene el valor 2. Este... O sea, que cada segundo valor lo elimina. Hagamos variar, por ejemplo, ingresemos esto. Y vamos a poner N. Y vamos a hacer variar, para que observen cómo está trabajando. Acá cada tercer elemento, en este caso es 1, 2, 3, lo elimina. 1, 2... Y bueno, habría que ver de extender esto, para que podamos observar cómo está trabajando. 1, 2, 3, elimina el tercero. Bien. De esta manera podemos combinar distintos patrones. Por supuesto, si yo saco el preview, puedo observar cómo está trabajando este elemento. Acá, el quinto lo hace, lo elimina. 1, 2, 3, 4, el quinto lo elimina. Y así sucesivamente. Veamos ahora de combinar con otro conjunto. Y vamos a trabajar con, por ejemplo, con rectángulo. Perdón. Vamos a curva primitiva y vamos a trabajar con rectángulo. Bien. Vamos a copiar esto. Control C, Control V y lo voy a llevar acá. Y observen que el rectángulo se encuentra acá. Y voy a posicionar los rectángulos, pero en vez de usar este elemento, lo voy a borrar. Y voy a trabajar con, perdón, patrón. Bien. Acá, esto lo que hace es ingresar cuatro valores booleanos. Perdón. La lista es esta. Esta la vamos a borrar. Y como está como falso, falso y verdadero, verdadero. Es cada dos lo que ocurre. Vamos a hacer la vista previa. Y acá se puede observar, cada dos muestra y cada dos oculta. Bien. Están ocultos dos, aparecen dos. Oculta dos, aparecen dos. Bien. Por supuesto, podemos hacer variar. Establecer distintos... Vamos a observar mejor acá. Puedo hacer variar esos valores. Por ejemplo, poniendo verdadero. El siguiente que sea falso. Y damos acá. Entonces, lo que aparece, vamos a habilitar de vuelta esto. Esconde, muestra, esconde, muestra. Una vez, muestra, digamos, alternativamente. Una vez, y oculta otra. Y vamos a posicionar el rectángulo. Y en este caso, vamos a hacer una copia. Control-C, Control-V. Y vamos a invertir. Y en vez de que comience en falso, que comience en verdadero, etc. Y acá ponemos falso. Entonces, lo que va a ocurrir cuando nosotros coloquemos el círculo y el rectángulo, van a aparecer círculos y rectángulos alternativamente. Bien, pero vamos a hacer variar los dominios de X e Y para poder controlar su dimensión. Para eso, vamos a trabajar con el componente dominio. Recuerden que el dominio hace variar entre dos valores. En este caso, A y B no tienen ningún valor. Por eso, aparece de color naranja, como advirtiendo. Este componente no es un error, es una advertencia. Y vamos a trabajar con un deslizador. Por ejemplo, Control-C, Control-V con este. Y a este le vamos a poner directamente A y B. ¿Por qué A y B? Porque vamos a usar el mismo para los dos. Pero en este caso, bueno, acá está ingresando este valor en B. Y acá lo que voy a ingresar es menos A. Perdón, lo que me equivoqué acá es en A, en la expresión, es menos A. Bien, entonces, si acá ingreso en B 0,5 en A será menos 0,5. Ahí está. Ahí lo pueden observar. Es el negativo del valor este. ¿Para qué? Para poder hacer variar tanto en X como en Y. Vamos a hacer variar. Y este es un cuadrado. Pueden observar cómo va quedando el resultado. Bien. Este es un arreglo. Esto vamos a eliminar para ir limpiando. bien, esto es un arreglo. Podemos ocultar. Entonces, tenemos por un lado los cuadrados y por otro lado los círculos. por ejemplo, a los rectángulos podemos hacerlos rotar. Podemos seguir operando, digamos, sobre cada una de las entidades. Y, por ejemplo, vamos a hacer con el componente área. ¿Para qué? Para que cada uno de los rectángulos o cuadrados, en este caso, van a rotar con respecto a su centro. Ya habíamos visto que podríamos obtener de área el centroide de cada uno de ellos. este, eh, perdón, eh, 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 bueno, sí, área, en realidad, esto va a ir en este lugar. Y, el gráfico es el rectángulo el que va a rotar. Nos faltaría el ángulo. Vamos a copiar, control C, control V. Y esto va a ser, este, A de ángulo. Vamos a trabajar con, eh, con números reales. Y vamos a hacer variar 360 grados. Bien. Ok. Y como esto pide que sea en radianes, vamos a trabajar con el componente radianes, que lo que hace es transformar el valor este a radianes, y recién ingresamos el valor que nosotros queremos. Y ahí podemos observar, eh, vamos a, este, sacar la vista previa, y podemos observar como están rotando los, este, los cuadrados. Eh, ahí observamos como están girando o rotando los cuadrados. Bien. Eh, podemos, por ejemplo, extruir, los dos, este, las dos figuras, realizar una extrusión para trabajar en tres dimensiones, eh, podemos extruir esto en una dirección, por ejemplo, vamos a trabajar, eh, en el eje Z, eh, un vector en el eje Z, esta es como vamos a realizar la extrusión, y podemos hacer variar la cantidad, por ejemplo, vamos a trabajar con, con este valor, y, vamos a poner acá, eh, altura, y que sea el número real, eh, bien, entonces acá podemos hacer variar la altura de, en este caso, los cilindros, pero también podemos hacer variar, vamos a trasladar esto un poquito, podemos hacer variar la, el resultado de, eh, los, manteniendo presionado Shift, podemos, tanto de los, eh, cuadrados, como, de los, eh, círculos, y como pueden observar, están huecos, eh, si quiere, si uno quiere, puede hacer variar, este, de alturas diferentes, Ctrl-C, Ctrl-V, y, este, voy a, eh, desconectar esto, vamos a correr un poquito, vamos a desconectar esto, y vamos a copiar, estos dos, Ctrl-C, Ctrl-V, eh, y, vamos a hacer variar, por ejemplo, vamos a desconectar, el círculo, eh, y, vamos a hacer solamente variar, en este caso, los cuadrados, bien, por supuesto, uno puede seguir realizando operaciones, eh, sobre cada uno, de los, de, de los elementos, que uno va dibujando, y, por ejemplo, a ambas, eh, figuras, como habíamos visto, que están, este, huecas, podemos, ponerle, una tapa, observen, que está, hueco, eh, se puede observar allí, también en plantas, se vería mejor, eh, si yo hago un acercamiento, bien, ahí está, bueno, eh, vamos, entonces, a, trabajar, a asignarle, una tapa, a cada uno, de los, este, de las entidades dibujadas, con el componente, eh, cap holes, vamos, a poner, presionando shift, para que, para que le asigne, a los, a las dos entidades, bien, de este modo, lo que hemos, hecho, es, eh, realizar, un arreglo, podemos, separar un poco, todavía esto, para que no estén, tan amontonados, eh, por allí, conviene, quizás, hacer doble clic, y asignarle, el valor acá, para evitar, que esté, tardando un poco, eh, y ahí tenemos, vamos a poner, un valor más grande, vamos a poner dos, bien, y ahí tenemos, los objetos, totalmente, parametrizado, eh, tanto, el valor, por ejemplo, de los rectángulos, o cuadrado, en este caso, podemos hacer variar, las dimensiones, podemos hacer variar, la altura, del conjunto, y, podemos, ir generando, botón derecho, BEC, OK, y, a todos estos, podemos, trasladarlo, e ir, generando alternativas, eh, alternativas, eh, de soluciones, del, eh, del conjunto, eh, por supuesto, cada uno de estos, puede ser considerado, o puede ser, un elemento, que hayamos dibujado, en, este, en rinoceros, eh, cada uno de ellos, y, e ingresado, este, como dato, dentro de Grasshopper, pueden ser edificios, eh, un conjunto, de edificios, con distintas, eh, con dos grupos, digamos, de forma, y manejar, o administrar, los valores, de altura, y separación, y posición, y forma, bien, esto sería, por el momento, en cuanto, al trabajo, de arreglos, con, este, con, eh, figuras, vamos a, vamos a eliminar esto, este, y vamos a, eh, terminar, por el momento, con este, eh, video. Gracias.